y buenas noches a todos los amigos compadres hermanos mi padre el día de hoy por tener mis amigos todos estoy bien aquí y quiero dar las gracias a los que también me aportaron bastante para que esto se hiciera posible a Pedro, Ávila y su esposa la verdad es que me apoyaste con la gelatina y la verdad les agradezco de corazón pues ahorita Heriberta y su esposa la verdad les agradezco también apoyar mucho por parte de la comida con mi padre el rey todos por apoyarme con la comida, mi compadre Roberto por apoyarme un par de horas con el grupo mis hermanos y también la señora Clara y el señor Ángel también por ayudarnos también a parte de la comida la prima María por los postres con barrio olivo estoy un poco nervioso pero gracias a mi comadre Logurdes también que nos preparó el postre las frutas y gracias a cada uno de ustedes mis sobrinos que vinieron de San Diego Irra Rodrigo mi hermano Ángel Ismael gracias gracias Genaro mis cuñadas Ismael y bueno a todos todos mis hermanos la verdad Leonor Filemón me da una alegría muy grande tenerlos aquí Elisa su esposo la verdad todos en general especialmente mi padre que está presente aquí le doy gracias a Dios y estoy bendecido de tenerlo aquí y gracias a todos gracias a todos y también gracias a mis hijos cada uno de ellos mi linda esposa también que hizo todo lo posible que eso ok si vamos vamos que siga la fiesta y disculpen si no hay cerveza vamos a la barra y abrimos abrimos gracias disfruten todos gracias a todos buenas noches hace como unos 15 años o 10 años a fecha exacta no sabré decirlo pero una fecha que marcó mi vida porque mi primo vino desde California batalló y se rindió se rindió y dijo ya me regreso a California a seguir lavando carros a domicilio a la즈� a la y a la a la a la a a Con aquella voz, ¿eh? Arriba de China 50, 50 ¡Léválo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, le agradecemos mucho a... 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 Bueno, le agradecemos... ¡Gracias! 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 ¡Va a ver! ¡Que más favor! ¡El Camino del Toro! ¡Báil de la Vuelta! ¡Faíjate, bajista, bajista! ¡Ahí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quietos para ti! ¡Oaxaca y Guerrero! ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Y atacaron! ¡Levanten la mano para los que les han ganado! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!